¡Vamos a hacer un cuestionario! ¡Aww! ¡Vamos a hacer un cuestionario! ¡Excelente! ¡Un cuestionario! Se llama Cuestionario Primario de Aptitud Profesional. ¡Les va a gustar! Algunos descubrirán una maravillosa vocación que no imaginaban. Otros quizá vean que la vida no es justa. A pesar de sus maestrías en pedagogía, pueden terminar siendo niñeras de un montón de pequeños obtusos mientras su marido se broncea desnudo con su consejera matrimonial. Primera pregunta. Si pudiera ser animal, quisiera ser una hormiga obrera, un perro labrador o un pájaro carpintero. Pregunta 60. Yo prefiero el olor de A, la gasolina, B, las patatas fritas o C, los empleados bancarios. ¡Ay, qué pérdida de tiempo! Janey, la escuela nunca es pérdida de tiempo. Como faltan 15 minutos para el descanso, dejen sus lápices y miren hacia el frente del salón. ¡Los cuestionarios! Aeropuerto no internacional de Iowa. Cuestionarios estandarizados, manéquese con cuidado. Proctorville, Iowa, lugar del Centro Nacional de Cuestionarios, controlando su destino desde 1925. Sujeto, Wesley Smith. Debbie Silver. Lisa Simpson. Bart Simpson. Bart Simpson. ¡Vamos, Emma! Tu carrera científicamente seleccionada. ¿Arquitecto? Ajá. ¿Pendedor de seguros? Ajá. ¿Pescador de salmón? Alto, oficial militar. Analista de sistemas, analista de sistemas. Analista de sistemas. ¡Perfecto! ¿Ama de casa? Ajá, como tu mami. ¿Oficial de policía? Pero no se me da. Si quieres puedo arreglarte un paseo en un auto de la policía en la noche. No lo necesito a usted para subir a un auto de la policía. Quisiera que lo pensaras. Antes de ver estos resultados te clasificaba como trotamundos. ¡Ah! Trotamundos. Maldito comisario. Correrme del pueblo. Ya perdió mi boca. ¡Super! ¿Quieres repetir el cuarto grado? ¡Concéntrate, viejo! ¡Ah! 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 ¡Ya, maestra! ¡Dame tu examen, Bart! Terminó la clase. Ah, ¿me podría calificar ahora? ¡Ah! ¡Está bien! Aquí está mi amigo rojo. Bueno, Bart 59, ¿reprobaste? ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo! Lo sé, lo sé. Otro año juntos. Será el infierno. Ah, ¿qué pasa? Pensé que ya estabas acostumbrado a repetir el grado. Es que usted no entiende. En verdad lo intenté. En verdad lo intenté. ¡Ah! Ya, ya. Es lo mejor que puedo hacer. Y aún así repruebo. Bueno, un 59 es buena marca. ¿A quién quiero engañar? ¡Soy un francazo! Ahora sé cómo se sintió George Washington cuando entregó Fornes Césit a los franceses en 1754. ¿Qué? Sí, ya sabe, la famosa derrota con los franceses. Por Dios, Bart, es cierto. ¿Y? Has demostrado conocimiento. Y por la dificultad y oscuridad de la referencia, mereces un punto extra en tu examen. Creo que es justo. ¿Quiere decir que pasé? Por un pelo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Te gusté! ¡Sí! ¡Pasé! ¡Oh! ¡Ay!